Es el momento de las pymes Es el momento de las pymes Siempre es el momento de las pymes Hola que tal fans de las microcaps Que tal estáis, soy Juan Senderos Terreros De que venimos a hablar, de pymes De pymes, de pequeñas y medianas empresas Es el momento de las pymes Siempre es el momento de las pymes Porque un país Sin pymes Como que no es un país Sólido Le falta algo Al final el futuro se mide con las pequeñas Y medianas empresas Con la evolución de las pequeñas y medianas empresas Quería darnos un mensaje Que creo que les puede ayudar A las pymes a crecer E incluso a sobrevivir Aquí lo tenemos El mensaje es claro Por un lado Las pymes La importancia de las pymes Siempre la tiene un país Y cada empresario Cada emprendedor Sabe de la importancia De crear una pyme sólida Una pequeña o mediana empresa Startup Crearla Y sobre todo Fortalecerla Para poder crecer De manera sólida A través de los años Ahora Las pymes en España Tienen Tenemos como país Una oportunidad Con el tema De los fondos europeos Es muy complejo El tema de los fondos europeos Pero el mensaje es que Va a entrar mucho dinero Hay gente que piensa Que las pymes No lo van a ver Y que no se va a inyectar Directamente En la mayoría De las pymes Que se va a inyectar La mayor parte del dinero En grandes empresas Ya sean grandes O en pequeñas Aunque se inyecte El dinero Y gran parte de ese dinero De los fondos europeos Que viene para la reconstrucción Para todo el tema De recuperar la economía Perdida por la pandemia Todo ese dinero Que vaya a las grandes compañías Ese dinero Se va a utilizar En un porcentaje importante También A invertir en pequeñas compañías Esas grandes Invertirán en pequeñas O crearán Nuevas líneas de negocio Que tendrán Que ayudarse De pequeñas y medianas Compañías Ya creadas en España Por lo tanto Por un lado Por otro Lo que tenemos que estar Es atentos Y preparados Sobre todo Para poder Acoger esos fondos Y que puedan llegar Esos fondos A las pequeñas y medianas Empresas Tú como emprendedor Como empresario Aunque creas Que están lejos Pueden llegar De varias maneras Uno Aquí pongo Unos problemas Clásicos De las pymes Problemas de financiación Profesionalización Muchas veces Pues las pequeñas Y medianas empresas Se crean O con una familia Con dos o tres socios Y la profesionalización Pues De la propia empresa Falla El tema De la digitalización Pues también Empezamos De una manera Y luego dejamos El tema De la digitalización De la propia compañía Un poquito de lado Y la globalización Esto que quiere decir Que a veces Queremos crecer Y no sabemos O no podemos Y otras veces Las empresas de fuera Llegan de una manera Mucho más sencilla A través de internet A través de mil canales Y nos quitan Cuota de mercado Y nos pueden hacer desaparecer ¿Cuál es el mensaje Que quiero daros? El mensaje Claro Es este Las pymes Podéis cotizar En un mercado alternativo Bursátil Es posible Tengo varios vídeos En el canal de youtube En el que comento un poco El proceso de incorporación Los gastos Que supone cotizar Todo esto es muy Complejo Para muchos Pero si entramos Un poquito de lleno En las obligaciones Que tienen las empresas cotizadas En cómo puede cotizar una pyme En qué les beneficia En financiación Visibilidad Profesionalización Muy importante Notoriedad Todo el tema de cotizar Ayuda y mucho Que las pequeñas y medianas compañías Pueden crecer Y pueden tener un proyecto De futuro sólido Sin cotizar Sí Pero hay muchas Y tenemos ejemplos Que lo están pasando mal A nivel de financiación O a nivel de empresa Y que gracias a cotizar Han conseguido remontar Incluso Tener un proyecto En expansión Interesante para inversores Por lo tanto A veces Nosotros como pyme Como empresarios Pensamos que Pero cómo me voy a plantear Cotizar Si casi no llego A pagar las nóminas Las 10, 15, 20 nóminas Del mes que viene Se puede Con una hoja de ruta Un buen plan De negocio Y buscando Y buscando esos inversores Evidentemente Teniendo ya Una empresa Con cierta estructura Con un cierto producto Ya aprobado En el mercado Pero se puede encontrar Más financiación En importe Si la hoja de ruta Pasa por cotizar Y por tener Las acciones Cotizadas en un mercado Alternativo bursátil Aún Con el tema De la liquidez De la poca o mucho La liquidez que tenga Cotizar No tiene nada que ver Con no cotizar A nivel de liquidez Por lo tanto De verdad Plantearos Informaros De que supone Cotizar En un mercado Alternativo bursátil Ya sea español Europeo Pero bueno Ya que en España Tenemos el BM Growth Pues por qué no Informaros De lo que supone Nosotros Yo os puedo ayudar Nos podéis contactar A Udecta A Udecta Corporate Para lo que necesitéis Pero hay vídeos Y hay mucha información En internet Y en muchos sitios Para poder Acercaros Y tener más conocimiento De lo que supone Para una pyme Cotizar en un mercado Alternativo bursátil De verdad Es posible En pequeñas compañías Que facturan 3, 4, 5 millones de euros Ya están cotizando Y han crecido muchísimo En poco tiempo Y hay Mil alternativas Que utilizar Las pymes En los mercados Alternativos bursátiles Y a nivel De empresa Mil alternativas Para poder crecer Para poder conseguir financiación Para poder Hay otras empresas Que no tienen El problema de financiación Pero quieren crecer Y no saben bien Cómo hacerlo Pues el tema Del crecimiento inorgánico Cotizar Bueno Hay mil oportunidades Y mil alternativas Interesantes Para las pymes Si abren la puerta Y si quieren buscar El camino De cotizar En un mercado Alternativo bursátil Y Poco más Gracias a todos Por estar ahí Fuerza de ritmo Vamos Gracias por ver el video